Buenos días mi gente, como están todos, espero que todos se encuentren bien Para nosotros es un placer poderles llevar un video más Y de que manera, vamos a estar presentando Tres pollonas Jaba Tres pollonas Jaba en este video Bien seleccionada La tres Hija del niño Jabao Hacienda Yicero Uno de los Jabao que está dando mejores resultados Esta es la placa 1485 La polla bien alta y fuerte Jaba Hija del niño en la 683 La 683, hermana Del veterano Un cruce del 1791 Jaime Dorley, famoso Dinamita Es la Torpedo Miren que hermosura Una polla bien bonita Vamos a presentarle otra Seguimos presentando, miren que hermosura Jabao, que hermosura Esta es la placa 1440 Hija del niño Y la madre de nuestra montra La caimana La 1090 Galleria Ale Esta polla Jabao le puede dar Jabao gallino también Porque la madre de ella Transmite animales gallinos Y da muchos animales gallinos Miren que hermosura Miren que hermosura Poya bien bonita Seguimos Seguimos Seguimos